Bueno, muy buenas noches sean todos ustedes, no me escucho por acá, audífonos, estamos en vivo, estamos en vivo, me escucha, tú me escuchas, bueno, bienvenidos sean todos ustedes a Venezuela News, el día de hoy tenemos un programa especial, un featuring, como se denomina, featuring, que mal inglés, no, no escucho todavía, pero bueno, no importa, tenemos un programa especial, hablando claro, con el podcast de Carvajalino y con el señor Ecarri, un aplauso para el señor Ecarri, por favor, cuando pueda, bueno, ese aplauso no sé si te sirve, ese aplauso, no sé si te va a servir o te va a desmejorar la situación, la credibilidad. Mira, la verdad que no sé, yo no sé cómo voy a salir. Hay que ver qué dirá la radicalidad. Ah, bueno, no, seguro seré tendencia de nuevo, mi mamá y yo seremos tendencia. Bueno. ¿Por qué tu mamá? Ah, porque, ah, Dios mío. Mira, lo importante es que estamos acá, digamos, en un momento sin duda histórico y podría quizás hasta considerarse, ajá, ya nos escuchamos por acá, crucial de nuestro país. ¿Estás escuchando, Carvajalino? Sí, claro, ¿cómo no? Porque tú generalmente no escuchas. Indirecta, dale, duro. Espérate, espérate, faltan unos milínicos ya. Estoy entrenándome. Cuando empiece yo, bueno, agárrate, hermano. Mira, señor Michel. A ver, esa elección o ese proceso, quiero decir, ese referéndum consultivo, sin duda diría que es histórico la participación que ha tenido y sobre todo el mensaje se ha activado. El presidente Nicolás Maduro, bueno, ha defendido el carácter vinculante que tiene y ya se han dado unas primeras decisiones y acciones en función de esto. ¿Cómo viste lo que fue el proceso y lo que se ha desencadenado en función de acciones concretas después de esta decisión? Sobre todo tomando en cuenta porque Carri ha sido inclusive hasta polémico, lo hemos visto, bueno, en esas declaraciones, bueno, mandando por ahí fuego. Fíjate, lo primero que debo decirte es que hubo un referéndum de Estado por primera vez. O sea, una cosa es los referéndum de gobierno y otra cosa son los referéndum de Estado. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué es la primera vez que se le consulta a los venezolanos? Es un referéndum histórico. Porque es la primera vez que se le consulta a los venezolanos sobre un tema importantísimo y delicadísimo a lo largo y ancho de toda nuestra historia, que es el tema de la política fronteriza venezolana. Entonces, evidentemente es un, y para que estemos muy claros, es vinculante. Es vinculante para este gobierno y para todos los que vengan. Es vinculante para la Fuerza Armada venezolana. Es vinculante para todos los que estamos aquí. Sí, porque el artículo 5 de la Constitución, pues es muy claro en decir quién ejerce la soberanía en Venezuela, a través de qué se ejerce además esa soberanía. Y adicionalmente a eso existe el artículo 71 de la Constitución, que bueno, que también establece cuáles son los mecanismos de consulta. Y cuando el pueblo se expresa que es el soberano, pues hay un mandato claro y preciso. Y ahí hay cinco mandatos muy claros. Y ahora... ¿Cuáles son esos mandatos? Esos, primero, rechazar el laudo fraudulento de 1899, que fue el robo y el despojo más descarado de toda nuestra historia. Nunca a Venezuela le han hecho un robo más trágico que el de 1899, aprovechando de que no había gobierno en Venezuela. Venezuela, que era el día precisamente que Ignacio Andrade estaba huyendo del país y Cipriano Castro había ganado la batalla de Tocullito, pero todavía no había llegado a Caracas. Entonces, aprovechando ese lapso, pues esto sinvergüenza, entre el representante del zar ruso y el representante de Inglaterra hicieron negocio. O sea que, como decía el general, ya lo ascendieron al general Pompeyo Torrealba, que decía que en ese momento no había una unidad nacional e inclusive no había un presidente y por eso aprovecharon en ese momento. No, el general Pompeyo tiene toda la razón. Este, coronel, creo que... No, pero lo ascendieron al general. Ah, general, general. Y más, pero además déjame decirte, quiero felicitar esa decisión, que hayan ascendido a Pompeyo, a general, porque es uno de los venezolanos que más ha conocido sobre el tema del esequivo. A mí me ha apasionado mucho, desde que era niño, además este tema histórico. Y el tema del laudo de 1899 es un tema gravísimo porque no solamente nos quisieron despojar del esequivo, sino del delta. Es impresionante que el laudo, imagínense ustedes que el laudo dice que era que por los ríos Amacuro y Barima podían transitar libremente, sin ningún tipo de permiso, los buques ingleses. Imagínate. Es decir, podían establecer hasta bases militares ahí. Imagínate tú el desastre que significaría volver ese laudo, que es lo que quiere Guyana, que ese es el peligro. Y por eso aquí en Venezuela nosotros tenemos que separar muy bien lo que son asuntos de Estado y lo que son asuntos de gobierno. Son dos tomas diferentes. Y eso justamente quiero preguntarle. Esa distinción, esa diferencia se ha dado, digamos, se dio o se sigue dando en un proceso donde lamentablemente algunos sectores allí, bueno, han querido lamentablemente colocar esto como si fuera una contienda, un tipo de contienda política, sobre todo el día domingo, trataron de hacer una distinción, ¿no? Cuando la convocatoria es para todos los venezolanos, sin distingo de condición o clase política. Usted representó un partido de oposición, bueno, de oposición al gobierno, y usted salió a votar, ¿no? Se ha logrado poder entender, hacer entenderle al pueblo venezolano y hay unidad de criterio en función de lo que esto representa y de la amenaza que tenemos sobre nuestra... Una pregunta. Tiene que haber unidad de criterio. Una pregunta, pero te han atacado por defender el SQ. Sí, claro. Me han atacado muchísimo. Y me han atacado incluso gente que yo pensaba que tenía el mismo criterio que yo, que es una cosa insólita. O sea, ahorita te endilgan supuestamente el mote de que tú eres un alacrán. Sí, no, me imagino. Y con la foto contigo hoy va a ser peor. Eso es peor, hermano. Ahí empieza la poca credibilidad que supuestamente esos sectores opositores dicen que tienes. Pero mira, a mí esto, de verdad, me sabe a que sabe. Porque cuando se trata de Venezuela, pues yo sí me siento con mi che caballero y me siento con el señor Carvajalino y me siento con Nicolás Maduro y me tenga que sentar con quien me tenga que sentar para defender mi territorio. Así mismo. Porque antes de cualquier cosa está Venezuela. Hablemos del caso concreto. Están pasando algunas cosas a propósito del tema... ¿Se fue el audio pendiente? A propósito del tema... ¿Tú crees que nos estén saboteando? No, puede ser. Puede ser unas señales ahí que nos están lanzando. Pero mira, a propósito de lo que pasó en estos últimos días que están diciendo que el Comando Sur se está moviendo a Guyana. No, no, claro que se está moviendo. Hay un comunicado oficial hoy gravísimo. ¿Por qué es grave? Bueno, porque imagínate tú, es la Embajada de Estados Unidos en Guyana que está diciendo que van a haber ejercicios militares en la región. Eso activó de inmediato al presidente Lula y a Mercosur. Nosotros tuvimos comunicación esta mañana con Cancillería Brasilera. Pues también hemos venido actuando en lápiz también desde el punto de vista internacional. Mira, nosotros somos un partido, una organización. Yo pertenezco a una organización que es constitucional, que es nacionalista, que es además soberano y soberanista y además respetamos... Y por eso no te pueden señalar a ti de chavista o no chavista, o de madurista o no madurista. No, sí tengo 25 años. Ayer cumplí 25 años en la oposición. Imagínate unos opositores que entran con unos hidrojet haciendo fanfarria y resulta ser que ahora son más opositores que uno. Es una cosa insólita. Yo me quedé sorprendido de esta situación. Pero volvamos a este tema que es gravísimo. Es gravísimo lo que ha ocurrido hoy. ¿Por qué? Porque la embajadora de Estados Unidos en Guyana dice que van a haber unos ejercicios militares en territorio guyanés. Yo me imagino que ella se refiere al territorio que le corresponde a la República Cooperativa de Guyana y no al Estado de Guayana Ezequiva, porque si no sería una violación a la soberanía venezolana por parte de los Estados Unidos, primera vez en la historia que eso estaría ocurriendo. Eso es gravísimo. Y Estados Unidos está abandonando. Esto es muy importante, porque yo quisiera mandarle un mensaje al señor Nicole y al Departamento de Estado y al Comando Sur. Chicos, manden un pasante. Yo no les pido qué manden. Ni siquiera un profesional, ni una cosa, ni un experto, un investigador. No, no, no. Manden un pasante a que vean toda la historia que tienen los Estados Unidos con relación a, uno, competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ellos con la Corte Internacional no la acatan, ni van a la jurisdicción tampoco. Entonces no le van a pedir a uno que la acaten. Eso es insólito. Al contrario, si la Corte Internacional de Justicia juzga a un estadounidense, ellos tienen la potestad de invadir el país en donde queda la Corte Internacional de Justicia. No, para que estés clarito. Aquí hubo un secretario de Estado, el señor John Foster Dulce, que le pidió al general Marcos Pérez Jiménez invadir Cuyana. Imagínate. Ahora bien, ¿por qué? Era la operación Domingo Sifonte. Ahora, ¿crees tú? Eso se paró, porque el alto mando militar de la época, porque también es doctrina militar pacífica. Miren, aquí hay asuntos de Estado que durante años, años, no han cambiado. La doctrina militar, por ejemplo, Michel, importantísimo esto. Doctrina militar del libertador Simón Bolívar ratificada por el general José Antonio Páez después de 1830. El ejército venezolano es libertador. Jamás va a ser un ejército colonizado. Ahora bien, Venezuela no ha mordido el peine que parece le quiere colocar a Estados Unidos a través de Guyana. Dos episodios. Uno tiene que ver en el cual ellos guisaron la bandera de Guyana en territorio en controversia o territorio, mejor dicho, venezolano. Y el día de ayer se dio a conocer la información de la supuesta caída de un helicóptero cuya nes destaca la nota internacional. Bueno, no lo supe. Me imagino que no, porque no lo saben manejar. Y hoy aparece, hace unos minutos, se confirma el fallecimiento de alguna de esas personas. Y nosotros, por supuesto, lamentamos mucho que hayan ese accidente. Pero Venezuela no ha mordido el peine de una provocación. ¿Qué podrían? Yo lo que veo es que están buscando como unas causas velis, ¿no? O sea, están tratando de... Sí, pero déjame decirte una cosa. Ahí el tema fundamental, claro, además, clarito, está, es que a Guyana se le acabó el negocio. ¿Por qué? Porque el riesgo país le aumentó. Porque ahora el riesgo de las inversiones petroleras es a un superior. Por eso yo le dije y he recomendado al presidente Maduro y al canciller que tienen que enviar los resultados de este referéndum y la decisión de Venezuela a las calificadoras de riesgo en Londres, a las consultorías oridas de las compañías, de las compañías petroleras. Así como está siendo Guyana, pudiésemos ver, por ejemplo, por el tema geopolítico... ¿O tú te imaginas una plataforma petrolera y que le pase un sucoy por arriba? No, o por ejemplo, que Gazprom, por ejemplo, se vaya a esa zona en disputa y coloque, digamos, operaciones petroleras para extraer uno de los petróleos más livianos del mundo. ¿Tú te imaginas lo que se hubiese armado si es al revés? Por eso. Si es Venezuela el que hace. Por eso, si es Gazprom, imagínate Gazprom metiéndose ahí en esa zona. No, no se puede meter, porque fíjate, ¿cuál es el objetivo nuestro? Y el objetivo de Venezuela y el objetivo del referéndum. Bueno, que volvamos al acuerdo de Ginebra, esa es la política de paz venezolana, esa es la política, es una política que yo continuaría también en mi gobierno. ¿Qué es? Eso. Primero, la política militar y segundo, eso sí, a mí no me dejan, no me dejo quitar ni un centímetro. Y aquí Venezuela no está para eso. Y ojo, cuidado, porque aquí hay que ganar, el que quiera, quitar a Maduro de ahí, como lo quiero quitar yo, por votos. Es para gobernar 24 estados. Aquí no se vale, está entregando un estado para llegar a Miraflores. Hay sectores, ahora dices eso, hay sectores, crees tú, que estarían antes y ahora tratando de negociar, llegar a Miraflores con condiciones, por ejemplo, como la entrega de parte de nuestra soberanía. Lo digo porque en el pasado también se denunció que este señor autoproclamado Guaidó, que está prófugo de la justicia, por cierto, recientemente, con una orden de captura, ¿Guaidó? ¿Quién? Dicen que era amigo tuyo, ese señor. ¿Bien? Solicitado por la fiscalía, hay una orden de aprehensión. Hay sectores, entonces, que estarían negociando la entrega de parte de la soberanía del Estado. Mira, yo no descarto que hayan políticos venezolanos que se presten para una cochinada como esa. Claro. Pero, aquí tenemos que estar ahorita blindados. En Venezuela estamos blindados. Mira, cuando yo vi el acto al que acudí en la Academia Militar del Ejército, donde estaban todo el alto mando militar, estábamos las organizaciones políticas, pero estaban los 335 alcaldes de todas las organizaciones políticas, incluyendo gente que apoya a María Corina Machado. Estaban ahí. Ahí estaba Elías Allé, por ejemplo. Ahí estaba, por ejemplo, Gustavo Duque de Fuerza Vecinal, pero estaban también los alcaldes del AD de Ramos, estaban los alcaldes del AD de Bernabé. Estaban todo el mundo allí. Y están los rectores de todas las universidades nacionales. Aquí lo que hoy tenemos que decir los venezolanos es que estamos en un solo frente. Porque lo que pasa es que hay algunos idiotas que, por ganarse unos caracteres o ganarse unos seguidores en TikTok, entonces dicen cualquier barbaridad para que después solo saque el titular del periódico de Guyana. Porque no saben diferenciar, fíjense, esto es muy importante, hay que saber diferenciar los asuntos de Estado y los asuntos de gobierno. Pero hay dos cosas diferentes. En esto somos uno solo. Apareció la señora, hay una dirigente política que ya colocó algo, ahora que dices eso, en las redes sociales, y lo tomó Guyana como parte de su narrativa. Por eso, por eso es gravísimo. ¿Qué pasa con ese sector? Hasta un influencer venezolano lo pusieron en Guyana. Individualidades sin contenido. ¿Tú sabes que el Papa Francisco escribió una encíclica muy bonita que se llama Fratelli Tutti? Yo soy, además ustedes saben que yo tengo... Sí, sangre capellana. ¿Sabes? Sangre capellana. Pero... El verde se te brota. Además, no solamente es eso, sino es más bien el sentido de la democracia cristiana. Sí, sí, democracia cristiana, sí. Ahora, ahí dice algo bien bonito, que es cuando tú pierdes el sentido de la historia en un país, surgen las individualidades sin contenido. Oye, eso es terrible. Y las individuales sin contenidos, cuando ellos pierden el sentido de la historia porque no saben de historia, entonces dicen cualquier barbaridad para ganarse un titular, y resulta ser que lo que se está... Te voy a acuñar una frase. Te voy a acuñar una frase. Cuando tú pierdes el sentido de la historia, la historia dejará de tener sentido. ¡Agarra! ¡Agarra! No, pero lo que pasa es que la historia no va a tener sentido porque es que no la entienden. Claro. Bueno, no la han estudiado. Entonces, aquí hay gente que cree que ser presidente de la República es que sea un gobernador de gobernadores. No. A ver. No es. En absoluto. A ver, a ver. Es el Estado. Necesitas conocer de asuntos de Estado. Te pregunto, ¿crees tú, recientemente la Fiscalía ha identificado, ha girado 14 órdenes de aprehensión? Se ha denunciado desde Venezuela que la transnacional ExxonMobil está pagando a venezolanos para una campaña, y si, por ejemplo, vemos desde el lado de Guyana, hay algunos venezolanos ahí un poco extraños, allí, este, emitiendo unos mensajes contra el propio país, ¿no? Un poco raro eso. ¿Qué opinas tú de esas acciones? Hay acciones por idiotas y otras acciones por ignorancia, y hay acciones que pueden ser muy delicadas, porque pueden ser con intención. Para eso tienen que acudir las investigaciones. Yo aquí no me quiero pronunciar sobre esos temas por una razón, porque yo no quiero que aquí confundamos, y mañana en Guyana me vayan a estar diciendo que aquí estamos divididos y persiguiendo gente, y nada de eso. Nosotros hoy hay unas investigaciones, y vamos a esperar qué resultan de esas investigaciones. Así mismo. El LAPI no le gusta la persecución a nadie. Sí. Además por nuestra concepción. Pero también hay un sector... Pero también hay un sector... Sí, ese fue ese el caso. Pero también hay un sector que habla de la judicialización de la política, pero también están buscando que la Corte Penal Internacional juzgue a una serie de personas de la Revolución Bolivariana del Gobierno, o fueron a la Corte Internacional de Justicia para medentar al Estado venezolano. Pero hay cosas muy graves, por ejemplo, que tienen que ver incluso con Venezuela, más allá de los políticos venezolanos. Acudir a la Corte Internacional de Justicia es acabar con más de 80 años de tradición venezolana, de no acudir, de que nosotros no entregamos la soberanía a unos jueces extranjeros. O sea, los jueces extranjeros no pueden existir. No están por encima de la Constitución. No, pero peor todavía. Es que los venezolanos no podemos entregarle nuestra soberanía a unos jueces extranjeros que vengan ellos a decirnos cuáles son nuestros límites. Claro. Entonces, evidentemente, acudir como corderitos a la Corte Internacional de Justicia sería una barbaridad, porque yo estoy convencido, y así lo he hecho saber en todas partes, que viene una y que hay una conspiración en la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela. Claro. Para despojarnos no solamente del territorio de Sequivo, sino de parte del Delta. Imagínate. Pero fíjate algo que es más grave. Estados Unidos, en 1986, ustedes además que son personas leídas, ustedes saben el caso Irán-Contra. Claro. Y el caso, que fue un caso célebre, del financiamiento a los Contras en Nicaragua. Claro. Y la Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos. ¿Acató a los Estados Unidos? Nada. Es que no acata nada. Es porque nosotros tenemos que acatarlo nosotros. No acata nada. Ahora, ¿qué antecedentes hay, por cierto, de acciones de la Corte Internacional de Justicia en la región, en procesos como estos? Ah, importantísimo. Bueno, no solamente este que te estoy hablando del caso Nicaragua-Estados Unidos, sino el caso de Nicaragua y Colombia. Nicaragua. San Andrés, ¿no? Sí, con San Andrés. Con el archipiélago de San Andrés. Bueno, pues resulta ser que Colombia, que era parte del estatuto, nosotros no somos parte del estatuto, por instrucción del general Medina, presidente de la República para 1945. Pero además ratificado en el pacto de Bogotá. El pacto de Bogotá se dio en la novena conferencia panamericana, que fue donde nace la OEA. Esa novena conferencia panamericana fue en los tiempos del Bogotazo, cuando asesinan a Gaitán. Eso es un tiempo histórico fabuloso para estudiar. Pero en esa discusión de la novena conferencia panamericana surge el pacto de Bogotá. Ese pacto de Bogotá que los países latinoamericanos se ponen de acuerdo y dicen, los problemas limítrofes lo vamos a llevar a la Corte Internacional de Justicia. Y se para Rómulo Betancur y dice, eh, eh. No, para nada. No. Que era embajador del presidente gallegos para ese tema. Y Venezuela no quiso. Venezuela no quiso. Venezuela no quiso. Venezuela no ratificó. ¿La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, se metió en el tema de las Malvinas? Nunca. ¿No? Ahí no se metieron. Y, o sea. ¿Por qué? Ah. Fíjate que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el único que es miembro y ratifica y está detrás de la Corte Internacional de Justicia, ¿quién es? Inglaterra. Claro. El Reino Unido. Ahora. ¿Quién es el causante de estos problemas? Pues todos estos problemas limítrofes vienen. Pero ellos no dicen nada y estarás usando conflictos en todos lados. Ah, porque es que esto viene del siglo XIX. Recuerden que estamos hablando todavía de las consecuencias de, fíjense lo que son estos problemas de Estado. Estamos viviendo todavía consecuencias de la política expansionista británica de la Reina Victoria. Claro. Ahora, recuerden que cuando cae el Imperio Español, en el siglo XIX, por los terribles errores de Fernando VII, el rey más bruto de la historia, bueno, comienza y surge el Imperio Británico. Cuando surge el Imperio Británico, es el gran hegemón. Hoy lo que estamos viviendo es consecuencia todavía de los errores del Imperio Británico. Imagínate tú, la guerra que hay ahorita en el Medio Oriente. Y por eso es que el presidente... Ese conflicto árabe-israelí, eso era un protectorado británico. Por eso el presidente Nicolás Maduro decía que había que dejar un legado, digamos, para las nuevas generaciones, esta decisión que se generó en el referéndum consultivo. Por eso yo lo apoyé. Por eso necesitamos apoyarlo y salir todos los venezolanos a un solo voto. Pero no te da prurito decir, yo apoyé a Nicolás Maduro en este referéndum. Pero es que nosotros nos apoyamos entre todos. Es decir, yo no tengo... Pero es que aquí hay que quitarse los complejos. Pero hay gente con complejos todavía sobre este tema. No, por supuesto. Hay gente con muchos complejos. Fíjate, por ejemplo, yo nunca vi a Betancur y a Pérez Jiménez, que eran archirrivales, pelearse por un asunto fronterizo venezolano. Porque es que no había mediocridad, Valle. Claro. ¿Tuviste alguna vez a Caldera criticándole a Lucinchi? No, para nada. Tampoco. Y no se llevaban nunca. Caldera y Lucinchi. Aceite y vinagre. En este caso, por ejemplo, fundamental siempre sale... Es más, te voy a decir, el mismo criterio que tuvo Rómulo Betancur en la conferencia del 48, pues la tuvo Hugo Chávez y la tuvo Maduro. Entonces yo no tengo miedo de coincidir con Betancur, con Pérez Jiménez, con Caldera, con Chávez o con Maduro. Mira, pero en este caso en particular siempre sale a relucir la expresión que para mucha gente de la población venezolana generó bastante, digamos, contradicciones, que fue la expresión de Vanessa Newman, en donde decían que estaban trabajando para entregarle el esequivo a Londres. No, que para prestarle el apoyo a Guaidó y el reconocimiento internacional a Guaidó, pues tenían que haber... No hay duda, no hay duda y no tengo dudas y eso en la historia venezolana está muy claro. Claro, imagínate tú, en tiempos de... te estoy hablando de 1887 aproximadamente, el canciller de Raimundo andó a esa palación, el señor Marco Antonio Saluso, y fue a denunciar que el grupo guzmancista estaba tratando de entregar el esequivo. ¿Y cómo sería la zampablera que se armó que Joaquín Crespo sale en respuesta? Y la respuesta de Joaquín Crespo fue la revolución legalista que da al traste con el gobierno de Raimundo Andoesa Palacio. Y es porque había un grupo, incluso hubo un grupo, en el entonces alrededor de la Guerra Federal, creo que fue en 1860, 1861, que pidieron la invasión británica a Venezuela. Imagínate. Hubo venezolanos que pidieron la invasión británica. ¿Y ahí estaba el abuelo de Vanessa Newman? Yo no sé si estaría el abuelo, pero... Pensé que me hubiese estado el abuelo de María Corina, pensé que me hubiese... No, bueno, no sé qué antecedentes. Pero a propósito de eso... Hay un señor llamado Nicomé de Zuluaga que está detrás de eso. Ah, bueno, imagínate. Pero mira, a propósito de eso, también se señaló en estos días que el señor Carlos Vecchio fue funcionario de la Edson Móvil. Y ese sector de voluntad popular es la que está tratando de enredeciendo esto. Pero hay una cosa ahí muy extraña. Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, gente que han sido abogados de transnacionales contra Venezuela y después fueron procuradores... Fueron abogados de la República del Interinato. Pero además han causado daño. Hay un daño importante. La unidad anticorrupción del lápiz la lleva nuestro secretario general, Érico Ondarroa. A mí me gustaría que en algún momento se entrevistaran con ustedes para que él les pueda explicar este tema de que nosotros le hemos guardado mucho seguimiento. Porque así como nosotros fuimos a la Fiscalía a pedir una investigación a fondo sobre lo que había pasado con PDVSA, pues nosotros también fuimos a Fiscalía a pedir la investigación de Monómero y vamos a pedir la investigación de Cirgo. O sea, aquí, miren, aquí Venezuela tiene que migrar a un sistema mucho más transparente. Porque es que, fíjate, es que el problema es el gobierno, el problema es la oposición. Es un problema de sistema también. Ahora bien, me llama mucho la atención que, sobre todo en las últimas horas, donde sentimos que se ha puesto un poco más tensa la situación entre Guyana y Venezuela, promovida específicamente por Estados Unidos, con esta situación un poco enrarecida, el mismo incremento de esta tensión ha coincidido, digo entre comillas, con declaraciones del gobierno de Estados Unidos presionando para que se habilite a una señora que está inhabilitada y donde ya se llegó a un acuerdo embarbado para que estas personas que tienen sobre ellas, pesan esta situación... Pero hay un acuerdo embarbado, ¿no? Sí. Firmado por el señor... Hay un mecanismo. Que tienen que presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, descargar... Porque Estados Unidos ahora presiona, o el día de hoy emitieron un comunicado... Pero por eso como Estados Unidos también está mandando al Comando Sur. Coinciden ambas cosas. Pero no entiendo. Coincide una cosa con otra. Hay que respetar el acuerdo de Barbado, porque el acuerdo de Barbado viene con un levantamiento de sanciones muy importante para que nosotros podamos tener mayores recursos, porque miren que me voy a volver bien fastidioso con el tema de los recursos que tienen que ir para las escuelas venezolanas, para mejorar el salario, para mejorar a los médicos, a las enfermeras... Pero no se han cumplido la entrega de los 3.500 millones de dólares que se fue... Tienen que abrir la cuenta. Pero ellos dicen que no saben dónde está la cuenta. De aquí en adelante tiene que haber un mecanismo muy transparente, que cada centavo que llegue a Venezuela, todo el mundo sepa dónde está. Pero yo le pregunto, ¿Gerardo Blay engañó al sector radical de la oposición? ¿Usted cree? Yo no sé, porque es que como a uno no lo... Bueno, pero es que le pregunten a eso, a ti no le convocan a eso. ¿Gerardo Blay no te llama? ¿Cómo? ¿No te llama Gerardo Blay? No, no, no. Ni que me llame tampoco. Pero él es un mentiroso. ¿Gerardo Blay es un mentiroso? No, 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 pero es que además, a mí, yo no sé si es mentiroso o no. Bueno, pero... Porque como yo no lo he sometido todavía a las pruebas de la verdad... Se vendió la idea, él decía que... El suero de la verdad. No, pero ya va. Que se iba a habilitar. Cálmate, señor Michel, ¿qué te está pasando, hermano? Cálmate. Yo soy la cindere, si es ahorita. ¿Viste cómo el país ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el país? Ahorita yo soy serio. Señor Carvajalino. Señor Don Carvajalino. Don Carvajalino. Entonces, fíjense, algo bien importante. Aquí hay... Yo les dije, y se lo participé a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, le dije, ustedes están tratando con una foto vieja. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando de un conflicto que hay supuestamente entre dos partes. Ajá, pero que hay unos opositores que somos independientes. Yo dupliqué a la MUT en la ciudad de Caracas en votación. En la capital de Venezuela. Ahora, ¿por qué me tiene que representar a mí alguien a quien yo dupliqué? No entiendo. Claro. Entonces, evidentemente, cuando quisimos incorporarnos, nos negaron el acceso. Entonces, ¿qué hice? Bueno, vía la Unión Europea, hemos tenido conversaciones con algunos embajadores y con algunos países de la Unión Europea que me facilitaron a mí encuentros públicos y notorios con el gobierno nacional. Cosa que nosotros tenemos que llevar a la normalidad. Es normal que yo vaya y converse con el presidente Maduro para hablarle sobre temas. Bueno, lo hace Gustavo Petro con Álvaro Uribe Vélez. Se reúnen en ciertas oportunidades. Es que eso es lo normal. Pero es que eso tiene que ocurrir. Pero ¿qué tiene que ocurrir? No para echarnos chistes ni para tomarnos un selfie, sino para hablar de los temas de nación que a todos nos corresponden. Entonces, por eso, hay temas donde tenemos que hablar. ¿Qué hablamos? Bueno, la ratificación del acuerdo de Barbados. Eso es importante para nosotros, que tiene que ver con el levantamiento de sanciones, pero también exigir el nuevo programa de alimentación escolar. Y cada vez que le doy la mano al presidente Maduro, le digo, mi programa de alimentación escolar. Sí, estamos trabajando y vamos a trabajar juntos. Sí, de esos 3.500 millones había una plata destinada a las escuelas. No, pero hay algo más. Y vamos a trabajarlo con un proyecto bien interesante que viene. Pero creo que eso son cosas que nos tienen que unir. O sea, independientemente de quién gobierne a Venezuela, los niños tienen que comer. Eso quiero lograrlo yo. ¿Tú crees en esa conseja de que supuestamente el presidente Nicolás Maduro estás usando un conflicto para supuestamente no haya elecciones presidenciales en el 2024? Si Maduro quiere suspender las elecciones, evita cualquier causa. No esta. Pero entonces, imagínate tú. Entonces, eso quiere decir que es que se pusieron de acuerdo con Irfan Ali para que Irfan Ali concediera petróleo a unas transnacionales para venir. No vale. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está jugando con las riquezas energéticas, petroleras y naturales que están en ese territorio en disputa? ¿Por qué está siendo como tan apreciado eso? ¿Por qué están salivando las transnacionales con ese...? Bueno, porque por la plata baila el mono, Carvalino. Ese es el problema. Mira, esos territorios eran venezolanos desde la bula papal de Alejandro VI en 1494. Y luego ratificados por la Capitanía General cuando el decreto de la Capitanía General de Venezuela, luego hubo un decreto del libertador como presidente de Colombia que además establecía los límites de la navegación de la Armada colombiana. Y eso, por supuesto, estaban los límites con el Esequibo. O sea, siempre hubo esto. Ahora, ¿cuándo comenzó? Es más, les tengo otra cosa. El Reino Unido firmó y reconoció la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo antes de 1850. Ah, ¿cuándo comenzó aquí el pleito? Con la fiebre del oro. Ajá, el oro que descubrieron que había en el Esequibo. Y ahora viene el siguiente paso. Y hay uno en petróleo liviano que parece gasolina. 32 mil millones de riles de petróleo liviano en reserva, comprobados nada más en la plataforma del TAN. Y 38 mil millones. Debe estar la ExxonMobil. Ay, Dios mío. La ExxonMobil. ¿Qué se peló eso? Oye, un gentío. Ahora un gentío más también. Ahora le pregunto. Lo que pasa es que la ExxonMobil, fíjate que es un problema, porque es que cada vez que yo digo, bueno, la ExxonMobil, yo digo, ¿será que Carri se ha metido a chavistas? Yo le dije, no, no me ha metido a ningún chavista. El tema es que el señor Rafael Trotman, ¿sabes quién es Rafael Trotman? No, por favor, yo soy... Rafael Trotman es el exsecretario de Estado de Guyana. Ajá. El señor escribió unas memorias. Y en las memorias, cuando el pez muere por la boca, el señor escribe que él recibió un bono. Oído aquí a todo el equipo de Venezuela News. Por si acaso Carvajalino les quiere dar un bono de eso. Ya, ya se los dimos. 18 millones de dólares dio la ExxonMobil a la Secretaría de Estado de Guyana para que hiciera lobby ante las Naciones Unidas, para que sacaran el Acuerdo de Ginebra y lo llevaran a la Comisión Internacional de Justicia. ¿2015? 2018. ¿2018? A ver, sí, sí, sí. ¿Qué crees tú? Eso lo investigó Karen Méndez. Ah, y de repente a Antonio, que la felicito. ¿A Karen Méndez? Sí, a Karen. No, no está aquí hoy aquí. La veo, sí. Pero bueno, ahí está la desfelicitaciones. Una fanfarria. Una fanfarria, por favor. Señor Ecarri, felicita a Karen Méndez por sus investigaciones con el tema de Guyana. La felicito. Además, es muy pedagógica. Así mismo. A ver, le pregunto, ¿cambiará la posición de la Caricón tomando en cuenta que, bueno, le pregunto. Pero tú viniste a Carvajalino hoy, hermano, pero estás lanzando una directa, unas rectas. Los petrochulos. Vino hoy Ecarri con Falle. No puede ser con lo que ha sido la posición de Estados Unidos. No puede ser que los petrochulos del Caricón, que vienen aquí, les perdonamos. Bueno, pero no lo trates así, hermano. Ah, no quieren que le trate así, hermano. Pero aquí va hasta el presidente de Dominica, por cierto. Si le doy palo a los Estados Unidos para defender a Venezuela, les voy a dar palo al Caricón, porque el Caricón han sido de los primeros beneficiados de Petrocaribe, han sido de los primeros beneficiados perdonando deudas. El año pasado, el gobierno le perdonó a Belice y a San Vicente y las Granadinas le perdonaron 320 millones de dólares. Imagínate. En medio de esta pelazón. Y entonces van a venir a respaldar Guyana. No, yo siendo Iván Gil, me los mandan ya al presidente Maduro. Le descondonamos la deuda. Ya me van a los petrochulos. Pague de nuevo. No, y además te voy a decir, yo siendo presidente de la República, les hubiese levantado ya el procedimiento completo para levantar el condenamiento. A este señor se le metió el espíritu de Lina Ron, hermano. Y estoy sorprendido el día de hoy. Está fogoso, está, bueno, on fire, hermano. ¿Qué ha pasado? Pero no estamos peleando por Venezuela. No, estamos peleando por la dignidad y la integridad territorial y la soberanía. Estamos peleando por Venezuela y que viene con todo. Caricón, la posición de Brasil, la posición que ha tenido el presidente de la Unión Nacional. Tibia. Muy tibia. Muy tibia, pero hasta hoy. ¿Por qué? Porque el presidente Lula no quería ver lo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Que le llegó el Departamento de Estado norteamericano, le autorizó el sobrevuelo del Comando Sur en territorio guayana. ¿A eso le gusta Brasil? A mí me parece que no. Entonces llegó y convocó a una reunión del Mercosur y el Mercosur debe estar por dar una resolución con relación al caso. ¿Qué es lo que quiere Venezuela? Que volvamos al Acuerdo de Ginebra, punto. Sí, que se vuelvan a sentar, ¿no? ¿Crees tú que Venezuela, digamos, hay países de la región, de la propia región, aparte de Caricón, que no han sido solidarios con Venezuela? Todos. ¿Ha faltado solidaridad? Muchísima solidaridad. Por ejemplo, Cuba. Cuidado. Y me le mandan a decir ustedes, ustedes dos, al presidente Maduro. Soy amigo de Díaz Canela, hermano. ¿Ah, sí? Ah, entonces mándale un WhatsApp de una vez. Vamos a mandárselo por aquí, un voice. Ajá. Cuidado con estar entrepiteando con Venezuela y con el tema de Guyana. No me vayas a entrepitear aquí. ¿Cuál sería, tú dices? ¿Y por qué? Porque hay un mandato popular, ya hay un referéndum y hay un mandato. Aquí todo tiene que ir al Acuerdo de Ginebra. Pero tú dices que una solución salomónica no podría ser, ajá, por ejemplo, Venezuela, Guyana, se ponen de acuerdo, territorio en reclamación, los recursos naturales que se extraigan de ahí, 50 y 50. No. No, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Es que lo que pasa es que hay un mandato. Ya no se puede ese escenario. Hay un mandato popular. Yo ahora soy el primer policía a ese mandato popular. Porque para mí la soberanía sí se consulta, pero ahora hay que ejercerla. ¿Qué se debe hacer en la creación de este nuevo estado de la Guayana Esequiba? ¿Por dónde se empieza con esta unidad político-administrativa? Lo primero que hay que hacer, a mí me parece muy bien que estén en Tumeremo, esa base militar allí, que fue parte de la decisión que tomó el alto mando militar, el ministro de la Defensa, yo creo que está bien que estén allí, como una primera etapa. Segundo, tienen que intensificarse el patrullaje. El patrullaje tanto marítimo como aéreo de la zona. Eso es muy importante. Eso no son provocaciones. Eso es simplemente el ejercicio pleno de la soberanía. Es como tu patrulla, tu serías alcalde aquí, estás patrullando. Aquí estamos en Petare. Aquí están las policías, está Polisucre, está patrullando. ¿Por qué? Porque es jurisdicción de Sucre. Igual tenemos que nosotros que patrullar. Es decir, tenemos que tener una política mucho más ofensiva, de mayor ofensiva. Venezuela ha sido tibia, ¿vale? Y en eso se lo he dicho yo públicamente al presidente Nicolás Maduro. Hay que ser más, 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 más. Pero no se han aprovechado de la nobleza, digamos, de Venezuela. Es que Venezuela, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos sido demasiado tibia durante todos estos años. Demasiado comeflor. Y todavía hay leguleyo. Y lo peor del asunto es que nosotros, los venezolanos, hemos sido como demasiado pasivos, demasiado tranquilos. Esto hemos tenido que tener una respuesta mucho más fuerte del de 2015. Desde el 2015 hemos tenido... En el 2015 cuando había un intento de guerra civil, de fragmentación de la unidad territorial, de guarimbas en la calle, fue donde ellos aprovecharon para avanzar. ¿Por qué es que hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo? Porque tú no podías esperar tanto. Y aquí no podíamos ir de nota diplomática en nota diplomática. Había que ejercer mucha más fuerza. Ahora que ejerció mucha más fuerza el gobierno, pues evidentemente hay que acompañarlo. Si el gobierno se pone fuerte, iba a estar el lápiz al lado. A ver. Ah, si el gobierno se me pone débil otra vez, pues lo empujaremos. ¿Qué opinas tú de los partidos políticos, y hablando justamente de esta denuncia que hacía, o de esta investigación que ha abierto la fiscalía, que no es que no mandaron a votar, porque, bueno, en democracia tú puedes ir a votar o no. Hay sectores como esta plataforma monetaria que dijo, bueno, yo se lo dejo a la libre conciencia. Pero hay partidos políticos que prácticamente hicieron llamados a sabotear, a desconocer el propio resultado. Es terrible que hayan políticos venezolanos que coincidan con Guyana. Eso es una cosa espantosa. Ahora, parece que están acomodando. Ojalá. Sí, sí, hay alguna supuesta rectificación y por ahí hay unas declaraciones altisonantes. Que no se equivoque Guyana, que nosotros vamos a defender nuestro territorio. Pero después de que ya habían llamado a que no votaran la gente. Pero tú inhabilitarías esos partidos, porque tú me estás diciendo que aquí ha sido muy tibio. ¿Tú inhabilitarías esos partidos que le han hecho juego a Guyana? Ah, tú me estás buscando el titular de hoy, ¿no? No, bueno, házate el titular, hermano. Aprovecha. No, hermano, quitémonos la careta. Este titular está coordinado. Hay que inhabilitar a los partidos que sabotearon el referéndum. Mira, déjame decirte una cosa. Yo no le haría ese favor hoy a Guyana. ¿Por qué? Porque le estaríamos dando el mensaje que estamos divididos. Sí. Ahorita no es tiempo de que nos dividamos. Esto es un tiempo de unidad nacional y de unión nacional. que yo los critico aquí a lo interno, por supuesto que los voy a criticar y que se preparen para el debate presidencial porque les voy a caer a palo también Bueno, pero la señora ha dicho que para recuperar el esequivo hay que salir del presidente, así textualmente lo ha dicho aunque ahora parece que ha cambiado que sí, que yo dialogo, algo así Vas a seguir Abigail Mira, yo te voy a decir Mira, todo ese sector de voluntad popular y ese sector de 20 Venezuela te ataca demasiado a ti, tiene un laboratorio nada más dirigido en contra de Antonio Carles Hay mucha gente que es muy cobarde chico, cobardísimo porque no sale ninguno a atacarme a mí directamente, sino a través de cuentas fantasmas Claro Porque no me pueden atacar de manera directa ¿Dónde están los argumentos para atacarme? No hay argumentos históricos Hay razones histéricas, no hay argumentos históricos Hay razones histéricas, sí hay Hay mucho histerismo, pero el histerismo de la ignorancia, el histerismo de haber perdido, que ellos saben que perdieron su oportunidad en el país y que tenemos que dar paso a una nueva democracia en Venezuela, a un nuevo sistema donde podamos convivir donde podamos dar paso y dar cambios democráticos y que cambiar de gobierno no signifique ningún trauma en Venezuela ¿A quién respetas tú de voluntad popular? Yo tengo, déjame decirte que siento mucha decepción Leopoldo López, por ejemplo Decepción Antonio Ledesma, por ejemplo que nos deja voluntad popular ¿Qué opinas tú de Antonio Ledesma? Hizo un acto con Carmon Estanga en Madrid y no me gustó ¿No te gustó? Para nada Ojo, yo siempre he respetado mucho por amistad familiar a Antonio Ledesma pero sus últimas actitudes ahí no me gustaron Yo estuve en Madrid y me sorprendió la capacidad que han tenido ese sector de venezolanos de querer inclusive hacer protestas en contra de Pedro Sánchez yéndose a las sedes y muchos venezolanos ahí metidos Mira, serían bien mal agradecidos con el presidente Sánchez porque el presidente Sánchez precisamente es el que les ha dado ha sido lo político Y están protestando ahorita en contra de Pedro Sánchez Bueno, yo creo que es que se fumaron una lumpia Sí Sí, yo creo que les está cayendo mal Yo creo que los callos madrileños o algún vino que se están tomando Sí, sí, a mí me cayeron mal unos callos madrileños ¿A quién respetas tú del chavismo? ¿Y qué te pasó? No, no, no me pasó nada Estuve todo el día mal en el baño pero no pasó nada Aquí estoy Ah, ok Mira, ¿a quién respetas tú del chavismo? Oye, mira del chavismo yo respeto a mucha dirigencia No, no, pero dime persona Dime nombres No, pero déjame decirte Hay mucha, mucha dirigencia de base que he tenido yo contactos desde hace más de 18 años que son chavistas se mantienen en el PSUV y yo les tengo un gran cariño y respeto Por ejemplo hay gente que está en las comunas por ejemplo que yo respeto mucho y además les tengo cariño les tengo mucho aprecio personal No les digo quiénes son porque les... Claro, claro Por cierto que... No, pero ya te sientas con Carvajalino, hermano ya no pasa nada Por cierto que... Puedes decir nombres Pero si tú y yo siempre Por cierto Tú estás chiquito La primera vez Tenías cabello, frondoso No, incluso tenías copete Ajá, tenía copete Tú sabes que parte... Cuando me entrevistaba a mí en la plaza de Chacajo Ah, me acuerdo de eso Parte de la campaña, por cierto para tratar de legitimar lo que fuese el resultado que es otro tema de ese debate que quiso imponer este sector es de que bueno salieron a votar a este... Bueno, lo voy a decir los lambucios que reciben una bolsa o que reciben una dádiva que reciben un bono ¿Cómo? Así decía este sector extremista Que esos fueron los que salieron a votar Yo creo que... No, yo te voy a decir Un cheque de 10 millones de dólares lánzame algo ahí, hermano Ojalá Pero fíjate Yo te voy a decir una cosa Nosotros no hemos... Nosotros... Nuestra posición no ha cambiado Yo no he cambiado nunca mi posición Mi posición sigue siendo la misma Tú ves mis discursos sobre el tema del esequivo en el año 2015 y es exactamente el mismo de hoy No ha cambiado ninguno Hay otros que cambian los discursos por el método guzmancista ¿Tú sabes cuál es el método guzmancista? ¿Cuál es? Es el método guzmán blanco Una vez el general guzmán blanco le escribe una carta a su padre y le dice Padre, ¿por qué somos federales? Y el papá le respondió porque los otros son centralistas Claro Entonces eso nosotros tenemos que acabarlo en Venezuela Es decir tenemos que ir por las ideas Si en las ideas coincidimos bien y si no las debatimos y si no, igual convivimos Porque los venezolanos somos uno solo ¿Por dónde vamos a ir? Y además hay una cosa que a mí sí me ha preocupado que hay dos países que parecieran no verse y no reconocerse y para eso surgen organizaciones como Lápiz Sí, organizaciones alternativas Que nosotros vemos un lado lo reconocemos vemos al otro y también lo reconocemos Por ejemplo hay mucha gente que votó en la elección primaria A mí me parece que hubo una gente que votó en la elección primaria ¿Se la reconozco? Está bien y vi también la diferencia por ejemplo en el referéndum del domingo Habían zonas de clase media donde había una baja participación pero habían zonas populares donde la participación era altísima Claro Donde estábamos trabajando nosotros muy duro Porque se motivó el sentido nacional Y Nueva Caracas Nueva Caracas Eso es el cerro arriba Ah, bueno ahí había 40% de participación ya al mediodía Claro Entonces es evidente Ahora yo no le voy a dar excusa a la Guyana sobre esos temas Bueno porque además hicieron campaña como para tratar de deslistimar este proceso ¿No? Esos mismos sectores Claro No, es gravísimo No, nos fueron a votar Yo creo que es Y además fíjate lo que pasa es que estos Estos referendos Fíjate Yo lo conversé además con mucha gente de todas las partes ¿No? Y es que nos faltó tiempo Nos faltó tiempo para seguir educando Y aquí tenemos que seguir en campaña educativa Nosotros continuamos en lápiz en campaña educativa sobre este tema Porque además esta campaña Porque la gente tiene que saber Esta campaña no fue solamente emocional también fue una campaña histórica Mucha gente aprendió del tema del laudoabilitar del tema del acuerdo de Ginebra en 1966 O sea hubo mucha gente motivando las razones Y que entendamos que Venezuela es un proyecto histórico Claro O sea el proyecto histórico que nació en 1811 Esto eso es un hilo que a pesar de que el hilo lo hemos intentado romper y lo hemos intentado pero hay un hilo histórico pueden caer gobiernos pueden subir gobiernos entrar gobiernos etcétera pero ese hilo es un hilo conductor que tiene que mantenerse en el tiempo Un mandato hermenéutico digamos o sea ya la gente cuando en 30 40 años va a saber que aquí hubo un referéndum consultivo en donde Este referéndum es histórico Es histórico Y en donde se plantea un nuevo estado que es el de Guayana Esequiba etcétera ¿Cuáles serán los colores de los partidos de fútbol o los equipos de fútbol de la Guayana Esequiba? No sabemos todavía o si tendrán equipo de béisbol por ejemplo Bueno los dorados de Guayana Esequiba Los dorados de Guayana Esequiba o los petroleros Mira este tema ha servido para que estos sectores extremistas internacionales que apoyan a la ultraderecha venezolana se pronuncien también El señor Iván Duque expresidente de Colombia dice las amenazas del régimen de Venezuela que pretende resolver una disputa territorial con Guyana de manera brutal y por la fuerza es un peligro para la región ¿Qué opinas tú de eso? Yo lo mandaría a estudiar A propósito de eso esto es un personaje yo que soy colombo venezolano esto es un personaje bastante peligroso porque él mandaba digamos mercenarios le colocaban digamos un precio a la cabeza de personas de la guerrilla colombiana que de repente como esa extensión fronteriza es tan grande y mandaban mercenarios y se metían a territorio venezolano ¿verdad? y le pedían una fe de vida entonces mataban a un guerrillero que se pasó para el lado venezolano porque como es tan amplio el territorio le cortaban un dedo y con eso le pagaban la recompensa o sea el señor Iván Duque sí incursionó en el territorio venezolano a través de expresiones militares y que venga él a dar clases desde el tema de la diplomacia y la territorialidad además déjame decirte un tema importante el señor Iván Duque como expresidente de Colombia pues está haciendo el ridículo porque él como expresidente de Colombia debería saber que los decretos del libertador Simón Bolívar tienen validez y que ese territorio no se lo está anexando Venezuela ese territorio es de Venezuela porque ese territorio correspondió a Colombia entonces él le está faltando el respeto a la historia de Colombia sí bueno lo decía también Hugo Chávez con el tema de la gran Colombia que estaba claro pero es que todos fuimos Colombia pero es que la república de Colombia ¿dónde nació? en Angostura o sea la república de Colombia ¿dónde nace? en esa zona en Angostura y uno de los departamentos de esa Colombia era el departamento Guayana y otro departamento que era el Delta luego eso formaba parte de la región Venezuela ahora el señor Duque no puede estar eso es un acto de ignorancia supina del señor Duque de ignorancia sabida porque ese señor debe saber lo que está haciendo yo no creo bueno hay muchos titulados de Harvard que son analfabetos funcionales sí porque es que conocen mucho de títulos afuera pero no conocen de historia tienen un océano de conocimiento con 5 centímetros de profundidad no ni siquiera eso que tienen un buen título en algunos temas gerenciales y técnicos pero no significa pero y pasaron por la presidencia de Colombia pero Colombia no pasó por ello así mismo eso es lamentable la posición de Duque es absolutamente lamentable triste y despreciable por un presidente de Colombia la posición de Lula te gusta o todavía no te gusta tengo que ver la última porque tengo críticas sobre el presidente Lula a quien respeto mucho por lo demás al canciller a Celso Amorín a quien además es mi amigo le tengo un gran respeto sí que fue además un gran canciller del presidente Lula y yo creo que tiene que activarse la Celata por ejemplo esto no es no esperas nada de la OEA no esperas nada de la OEA con Almagro no Almagro Almagro era un funcionario era un atlater de Guyana no 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 lo de Almagro es despreciable despreciable lo que ha hecho el señor Almagro y lamentablemente porque cuando una persona que está a cargo igual que el señor Guterres a la Secretaría General de la ONU cuando estos señores están al frente de un organismo internacional y más bien producen el conflicto porque si el señor Almagro hubiese más bien llamado a las partes y comienza a decir pero epa ya va yo estoy aquí de Secretario General de la OEA yo puede caer a mí me puede caer muy mal Maduro a mí no me gusta el gobierno de Maduro por ejemplo está bien pero venga acá usted es Venezuela y usted es Guyana usted forma parte de la OEA venga acá vamos a sentarnos mire aquí hay un conflicto vamos a evitarlo ya que hay un acuerdo pero es que ese es tu papel creo que para allá va dirigido porque además Brasil es uno el país más grande de Latinoamérica va dirigido los esfuerzos de Lula de ser un mediador el presidente Lula le toca ser un gran mediador en todo este tema y el colombiano quizás también bueno yo le hago un llamado a partir de hoy yo le hago un llamado desde aquí tanto al presidente Lula como al presidente Petro que eviten un conflicto en el Caribe y ellos tienen la posibilidad Latinoamérica es territorio de paz no podemos dejarnos llevar por los pregoneros del caos es el único territorio que hay de paz en el mundo hoy en el mundo el territorio de paz es América Latina entonces no generen un conflicto en el Caribe y mi llamado también a los mandatarios europeos al presidente Sánchez también de Europa que es presidente hoy de la Unión Europea yo creo que el papel de la Unión Europea es muy importante yo creo que hay que hacer una gran concientización además en España y en la Unión Europea además que ahora no está el Reino Unido en la Unión Europea porque todos ellos saben cuál fue el daño que hizo Inglaterra y el daño que hizo el expansionismo británico durante el siglo XIX eso todavía lo está padeciendo España y este problema que tenemos nosotros es un problema heredado de España así mismo bueno por cierto que diferencia hay entre este conflicto y en el de las Malvinas por ejemplo no muchísimo primero las Malvinas no tenía un tratado internacional como el que tenemos hoy cuando la gente confunde el tema de las Malvinas con este tema están entrando en un acto de verdad de comparar peraja con cambures y no bombardearon un barco lleno de 300 argentinos como lo hizo Inglaterra como la provocación que hizo y ojo y Venezuela siendo un país en ese momento gobernado por Jaime Lucinchi por un civil y allá estaba Galtieri con la Junta Militar Venezuela no dudó en apoyar a Argentina así mismo eso que no se olvide que por cierto que no se le olvide por cierto al nuevo presidente a mi ley bueno pero él a la voz a Margaret Tache pero que espera viene que te parece Zelensky viene a la toma de posesión imagínate Zelensky viene a la posesión el conflicto de Uruguay se viene a América Latina ojalá que no traigan conflictos que no tienen que ver con América Latina y ojalá que sus cosas y sus similitudes con Margaret Thatcher puedan ser desde el punto de vista ideológico si liberal liberal ideológico está bien mira a propósito pero que no pero que no pero no careo a propósito que la vicepresidenta de Argentina le agrade el comentario de mira pero a propósito de la familia de la Junta Militar de la Junta Militar a propósito Guyana logró esgrimir el argumento por medio del cual decía que ellos se sentían como Palestina y que Venezuela era como Israel que se querían exionar territorio llegaron a hacer esa similitud no vale yo lo que creo que están desesperados es que se les acabó el guiso el problema es que se les acabó el guiso a Guyana porque ellos estaban otorgando concesiones sin respuesta ya como se les acabó el guiso a Guyana ahora andan desesperados llamando al Consejo de Seguridad llaman a los gringos llaman a todo el mundo llaman a los brasileños vengase para acá no traigan los aviones pero es que llaman a todo el mundo aquí están llamando hasta Lola pero olvídense de eso olvídense de eso que eso no va las contrataciones petroleras de Guyana no van y además déjame decirte algo más que más el 80% de las contrataciones petroleras que ha hecho Guyana son nulas carecen de para que tengan legalidad eso es que es la preocupación y la alteración que tiene Irfan Alil a propósito de alteraciones ya creo que tenemos que alterado el horario una hora se fue el tiempo rapidísimo hermano un aplauso para el señor Ecarri este aplauso es el real este aplauso te va a costar la gente de Vente Venezuela te va a acribillar pero bueno cuenta con nuestra solidaridad hermano mira pero además no solamente eso van a ser varios más van a ser varios más bueno no chicos pero es que tú sabes que hay una cosa extraña porque con nosotros formábamos parte del sindicato de víctimas de la MUT tanto Vente como Lápiz así mismo sí 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 y entonces nos tenían siempre en el domingo ahora Vente es como el partido hegemónico como el gran Leviatán moderno ahora es una cosa insólita mira yo tuve que salir en defensa de María Corina Machado varias veces varias veces tuve que salir en defensa de María Corina por los ataques de Capriles a María Corina y ahora ella no te va a dar no yo no creo nosotros no tenemos diferencias personales no de ninguna especie ¿qué consejo le darías a María Corina en estos momentos tan asiagos? mira yo primero le hubiese dado el consejo a María Corina de que hubiese apoyado el referéndum hoy su posición política fuera otra incluso internamente segundo consejo segundo consejo acude al tribunal supremo no va a acudir no va a acudir aunque parece que en el congreso de Estados Unidos en el congreso de Estados Unidos dice aquí congresistas estadounidenses presentan resolución reconociendo a María Corina Machado como candidata legítima de la oposición lo pueden reconocer congresos de Estados Unidos eso no le ayuda te están tratando de imponer a María Corina como liderazgo tuyo tú irías en esa fórmula bueno eso es lo que están diciendo unos congresistas porque son pocos la oposición independiente de Venezuela es nacionalista es soberana y es constitucional y nosotros vamos a producir el cambio en el 2024 en Venezuela sin sobresalto sin persecución y déjenme decirles que voy a tener el voto chavista parejo tú crees que sigue soñando sigue soñando tú crees que esa elección anótenlo aquí sigue soñando cuidado y Carvajalino termina botando lápiz oye y se marchó hermano y a su barco le llamó ah viste la canción ah y a su barco le llamó libertad y a su barco le llamó libertad bueno señores hemos culminado este programa es más yo propongo que hagamos una vez al mes este programa porque este tipo parece más chavista que yo así que bueno hablando claro con el podcast y tú sabes que increíble que increíble que es que yo nunca voté por Chávez ni por Maduro tampoco pero pareces chavista cuando se trata de defender la patria y las razones históricas no las razones histéricas Dios mío eso se llama nacionalismo así mismo hermano bueno en el Ezequivo nos encontramos todos unidos en función del Ezequivo venezolano así mismo deberíamos irnos para allá yo voy a ir para allá ah yo también para Tumeremo la otra semana Tumeremo a Tumorron Line Tumeremo a Tumorron Line de repente hacemos una fiesta un rave allá en Tumeremo ahí y una fiesta tecno para que Guyana aprenda a hacer fiesta a hacer videos porque los videos eran horribles los que hacían pero es que tú sabes que luego hablamos de eso pero Guyana es una nación fallida sí porque además déjenme decirle los Estados Unidos está cometiendo un gravísimo error con Guyana ese puede ser el Yemen del continente imagínate porque los conflictos étnicos y raciales que hay en Guyana no lo hay en toda América Latina imagínate porque ahí se están juntando problemas de las descendientes hindúes con los descendientes africanos y le estás dando un platal a eso es un desastre pero se les acabó la fiesta no hay plata así mismo bueno no hay plata no hay plata para Guyana síganos por Venezuela News estén muy pendientes de nuestra actualización informativa ya saben que se pueden meter en nuestra página en nuestras redes sociales Michel Caballero que nos acompañó le quitamos el programa no mentira hicimos un programa en conjunto y vamos a hacer una vez una vez al mes con el señor con este señor con el señor Antonio Ecarri Carvajalino Caballero me lo voy a llevar para el lápiz sigue pensando sigue pensando sigue pensando lo vamos a llevar al chavismo va a terminar siendo chavista de un consejo comunal no 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 ah no del consejo comunal ah no eso sí hay consejos comunales en Altamira formados y busca el presupuesto no vale imagínate tú bueno déjame decirte que yo ayudo a formar los consejos comunales Altamira viste yo te lo dije este señor es chavista pero además pero además he asesorado muchísimos consejos comunales mira en Catia 23 de enero en San Juan tú haces mucho trabajo en San Martín en San Juan en Catia ahí tenemos ahí casi ahí está Lapislán Lapislán es una tierra del lápiz ajá que es justo los eucaliptos al lado del guarataro ah pero eso es una tierra pero te gustan esos nombres gringos Lapislán y la gente y la gente sabe que es pero quien te dijo que a mí no me gustan los gringos a mí no me gustan epa para mí no me gustan los gringos de velación hermano que está pasando el día de hoy el suelo de la verdad yo sigo jugando con el Magallanes espérate ya va yo sigo jugando con el Magallanes pero si te voy a decir no yo soy fanático de la historia norteamericana y me gusta mucho el tema de la evolución histórica de los Estados Unidos fanático del presidente de Lincoln de Lincoln bueno para mí Lincoln y Churchill a mí me gustan esos dos presidentes además me parecen unos dos estadistas extraordinarios y por supuesto te voy a decir que mi presidente favorito de la historia tuvo una gran relación con los Estados Unidos pero además de mucho respeto ¿quién? Isaias Medina Angarito le subió los impuestos a las transnacionales los obligó a refinar el petróleo en Venezuela y lo increíble de todo eso que además de eso establecieron grandes relaciones y fue cuando se inició la reclamación formal luego del laudo arbitral en cuatro años cuando la gente tiene argumentos uno aprende a respetarlo así que no estaré de acuerdo contigo pero haré el esfuerzo como decía Voltaire para que expreses tus opiniones aquí en Venezuela News con el señor Michel Caballero hermano muchísimas gracias por venir Michel Caballero ya 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 dejemos de picarnos las tortas mutuamente ya vamos a picar un pasticho vamos a picar un pasticho mejor bueno Venezuela News despídase señor Michel bueno nos vemos pendiente de la información y bueno sobre todo mucha formación el tema formativo educativo en este tema la pedagógica educación es solución es pendiente después te mete a militar en el lápiz ya no se quiere ya mire nos vemos chao hasta luego chao un aplauso hasta luego la lucha lucha una hasta luego ... lo traga year